Mi nube se sonríe a andar, atrapada en mis sueños, mi ideal, oh no. Siempre con este lindar, aburrido de etiqueta y voy por mar, oh no. Nuestros mundos chocan todo el tiempo, como la arena del mar, los corazones son de blanco y negro, como se lo canta, con cada sede es su lugar. Bye, bye, así como hoy en la que se va, bye, bye, ahora yo comienzo a volar, bye, bye. Mi piscina brillada, mi rosas encantadas, mi zapatilla aterrizar. ¡Ven a la piscina! En que tu ego no puede detenerlo, en tus amigos sin sentirme ver mejor, oh no. Yo seguiré pintando nuevos sueños, aparentando mi creer y el amor, oh no. Nuestros mundos chocan todo el tiempo, como la arena del mar, los corazones son de blanco y negro, y es el que no encajará. ¡A los miembros! ¡Ven a la piscina! ¡Ven a la piscina! ¡Bye, bye, así como llegaste, te vas, bye, bye, ahora yo comienzo a volar, bye, bye. Mis piscina brillada, mis rosas encantadas, mis zapatillas de cristal. ¡Wow! ¡Me encanta el buen día! ¡Ven a la piscina! ¡Somos compatibles, amores invisibles, un cuento que llego al final! ¡Bailen conmigo! ¡Dale conmigo! Así como llegaste se va, bye bye, ahora yo comienzo a volar, bye bye. Mis príncipes miradas, cosas encantadas, mis zapatillas de cristal. Bye bye, así como llegaste se va, bye bye, ahora yo comienzo a volar, bye bye. Mis príncipes miradas, cosas encantadas, mis zapatillas de cristal. ¡Suscríbete al canal!